Nuestro invitado de hoy viene a contarnos qué es emprender un negocio desde cero, siendo uno de los primeros trabajadores, cuando está todo por hacer y cómo se escala a miles de empleados y millones de facturación. No sabemos si ha venido en su coche o si ha pedido un Cabify o un Uber, pero seguro que se siente como en casa cuando le llevan. Es joven, tiene energía y se encarga de gestionar la mayor flota de vehículos VTC de España. Fran Fernández, director de desarrollo de negocios de Auro. Bienvenido a News2You. Oye, a mí lo que me gusta de Auro es que no mucha gente conoce la marca, pero todo el mundo la ha usado. Sí, sobre todo en Madrid. Nosotros estamos en cuatro ciudades, pero sobre todo el 80% de nuestra flota está en Madrid. Y en cuanto a alguien le dices, fíjate que en Auro aparece la pegatinita o que lo lleva en la base de la matrícula, ya después te dicen, coño, la mayoría de coches de Madrid son vuestros. ¿Cómo empieza? Porque este es un mundo un poco difícil. Vamos a intentar explicar ahora a lo largo de la charla contigo qué son las licencias VTC y qué dificultades tiene el sector de la movilidad, que no son pocas. Pero antes de Auro, ¿cómo aterrizas? ¿De dónde vienes? Bueno, yo soy de Marbella y en Marbella la verdad es que en mi colegio han salido muchos emprendedores. Pues está Félix, que es uno de los fundadores de Auro, pero también está en mi clase Juan Urdiales, que es un fundador de Job & Talent. Y al final, pues por conocimiento, por confianza, suelen meterte en proyectos donde hay cierta compenetración y confianza. Y de ahí, yo estudié empresariales en Málaga y después estuve trabajando en un banco siete años y tras eso y decidí irme, Félix un día me llamó y me dijo, oye, creo que voy a entrar en un proyecto gordo, creo que me puedes ayudar, necesito ayuda. Como siempre, me dijo que tranquilo, esto es para dentro de unos meses y a la semana siguiente me dijo, te necesito el lunes aquí. Y nada, me subí. Eso fue en junio del 17. Y hasta ahora, pues no hemos parado. La verdad es que es un sector que nos ha dado tregua en estos años. ¿En banca qué hacías? Banca comercial. Ahí entré en un banco muy pequeñito, se llamaba Banco de Valencia y entré, perdón, entré en una cosa que se llamaba Junior Executive Program y pasas por todos los puestos que tiene una oficina bancaria de una manera expresa y muy intensa, haciendo unos cursos intensivos en Valencia y de ahí pasábamos al staff, a la parte posterior detrás de la banca, detrás de lo que es la oficina bancaria. Y fue muy intenso, pero me sirvió mucho. La verdad es que se lo recomendaría a mis hijos que lo hicieran porque tocas muchísimos palos, estudias muchísimos sectores, muchos tipos de operaciones, que luego a mí, en mi vida profesional, me han venido muy bien. O sea, tú ahí eras muy pegado a Excel, perfil de números, de balance... Ahí era todo, porque ahí tienes que hacer de todo. Tienes que aprender trabajo administrativo, cierto trabajo legal, porque tienes que estar pegado y tienes ejecuciones, tienes un montón de cosas que tienes que ver de la mano de los abogados. Me pilló también en la banca en una época de crisis y ahí, que fue en 2008, a partir del 2008, pues también estuve responsable en Andalucía de activos inmobiliarios y de seguimiento de riesgos. Cuando todas las empresas iban de capa caída, pues había que hacer un seguimiento muy férreo y ahí tenía que tener mucho contacto con los abogados. Y después, pues, muchas notarías, muchos contratos, te intentan engañar muchas veces y eso te va dando tablas y al final es intenso, pero muy agradecido. A mí me ha servido muchísimo. Joder, que fuerte lo de que en la misma clase estabais Félix Ruiz, que es lo que te decías, ¿no?, de Twenty, Juan Urdiales, que es Jovan Talent... Juan y yo estábamos en la misma clase, en el curso inferior estaba Félix, que estaba también mi hermano, pero es que estaba Paquito Montero, que es uno de los co-founders de Cabify. Estaba de Yemi a Jao. O sea, si de ahí... ¿Qué tenía el agua o qué pasa en ese cole? No sé si el agua bendita o qué era, pero la verdad es que no ha ido mal. Y no eran precisamente... Bueno, Juan y Ade sí eran muy buenos estudiantes, pero el resto eran más bien traviesos. Hostia, qué bueno. De hecho, habrá gente que no lo conozca. Dos de estas compañías, bueno, Cabify también, estas tres han pasado lo que llaman la valoración de los mil millones, que aquí en España muchas veces la gente dice, bueno, pues unicornio, unicornio... ¿El unicornio qué es? Pues tres empresas que están valoradas en más de mil millones de euros, que, bueno, pues porcentualmente es la inmensa minoría, y encima sale todo de la misma comunidad. Hay que ir a Andalucía, ¿no?, a buscarlo. Oye, qué bueno. ¿Y cómo es esto? ¿Vosotros seguís en contacto? ¿Siempre habíais sido los típicos que montabais negocios de, oye, vendo esto en el cole, luego en el patio? Ah, eso, Félix. Félix sí. Félix sí. Félix sí llegó a vender jamones en Navidad. O sea, éramos enanos y siempre estaba negociando. El resto no. El resto, pues ha habido de todo. Ha habido quien se ha centrado más en la parte teórica del estudio, quien se ha ido más al mundo de la empresa, o sea, pero al final la experiencia de todos conjunta yo creo que forma muy buenos equipos para los proyectos en los que se me han metido Félix o algunos de nuestros compañeros. Qué bueno. Para ti fue un salto porque tú tenías una vida tranquila en banca y tendrías, bueno, pues el estrés que tiene todo el mundo trabajando. Pero, joder, alguien puede pensar, bueno, sí, se fue a Auro. Auro es una empresa gigante. No. Cuando llegaste... Nada. Me acuerdo que la primera vez que subí, Félix me dijo, la mañana que nos levantamos, me quedé en su casa durante seis meses. Porque no, o sea, estaba incipiente, estaba en pañales. Entonces me dijo, mira, súbete. Y con mi mujer acordé en que los fines de semana me bajaba. Yo tenía en aquel momento solo un hijo. Y me bajaba los fines de semana a Marbella. Y durante la semana estaba aquí. Y me acuerdo la primera mañana que me levanté que me dijo Félix, oye, tío, no te vayas a pensar que aquí hay mucho glamour. Y llegamos a una oficina que me acuerdo que al abrir la puerta tocaba con la mesa que había detrás. O sea, no sé qué había. Y nada, pero bien. O sea, yo soy de barro. A mí no me preocupa eso. Ha sido un crecimiento intenso, pero controlado. Y aunque yo creo que se ha hecho largo. O sea, cuando pienso que solo han pasado cinco años, me parece mentira. La sensación es que ha sido más. Pero cada paso ha sido una intensidad brutal. ¿Y vosotros habéis vivido esos momentos que viven a veces las empresas de pues hemos estado a punto de morir en algunas fases? Dicen, había veces que estábamos cerca del precipicio, o bien por financiación o bien por dudas existenciales. Entonces, ¿cómo han sido un poco las fases de crecimiento? O sea, piensa que a nosotros se nos ha juntado un sector convulso, con una guerra abierta no solo con el sector del taxi, sino con la administración pública, sobre todo en ciertos partidos, con una pandemia que ha paralizado, que nos ha dado de lleno. Nosotros pasamos de tener dos mil coches rodando a tener que pararlos en 24 horas, en seco. Y preparar ERTE, y preparar todo, intentar cuidar a nuestra gente lo máximo posible. O sea, nos ha pasado de todo. Claro, porque vosotros durante el confinamiento el tema hospitalario no cubría ni de cerca una demanda para seguir operativo. No, que va, nosotros dejamos lo que la comunidad nos pidió y que la gente, o sea, yo creo que el taxi también apoyó mucho. O sea, todo el mundo puso, yo creo que la pandemia, los españoles en general somos bastante humanitarios y generosos, y dejamos los coches que sabíamos que podíamos mantener y que necesitaban. Y dejamos lo mínimo. O sea, nos quedamos con 80 coches. Para dar servicio teníamos algún concurso público, Renfe, que había algo de movimiento para los maquinistas que tenían que seguir moviéndose, pero poco más. Antes de que indaguemos un poco en cómo empieza, han pasado cinco años, pero ¿Auro estáis en torno a los 4.000 empleados, más o menos? Bueno, es que Auro, Grupo Auro, que empezó como VTC y tenemos hasta licencias de taxi que medio se gestionaban, que heredamos, que eso luego lo quitamos. Después tiene una rama que también es de mercancías. Entonces tenemos por un lado el transporte de pasajeros, que tiene unos 2.200, 2.300 empleados, y tenemos la parte de mercancías, paquetería, última milla, food delivery, que tiene otros 2.200, 2.300. O sea, en cinco años, en torno a 4.500 empleados, y una facturación que más o menos lo que se ha publicado está en torno cerca de los 100 millones de euros. Cerca de 100 millones. En cinco años. Sí, sí. Esto luego la gente lo ve y hay emprendedores que están en casa agonizando y dicen, ¿pero esto cómo es posible? Bueno, o sea, hemos pasado de todo. Hemos pasado momentos, al principio, bueno, es que cuando este sector ha sido golpeado por administrativamente o regulatoriamente, se nos han cerrado también a mitad de camino las puertas de la financiación bancaria, por ejemplo, cuando necesitábamos vehículos. Entonces, no solo son las trampas o los boquetes que te puedes encontrar regulatorios en sí mismo, sino que cuando lo tienes todo y vas a meter los coches en esas licencias que te has tardado dos años en sacar con todos los juicios y todo, ahora el banco dice, oye, que acaba de salir una noticia que no te financió los coches. Y ahí crees que te matas. Claro. Pero se saca. Vamos a empezar a explicar qué es una VTC. Porque habrá gente que no lo sepa y ahí vamos un poco tirando de cómo empezáis, ¿no? Pues una VTC es una licencia administrativa que te permite transportar en vehículos turismos hasta nueve plazas a viajeros. Tiene unas peculiaridades diferentes a las del taxi, como la primordial es que todo servicio tiene que ser precontratado. Esos servicios antiguamente, pues claro, no se podían hacer sin la tecnología actual de una manera tan rápida e instantánea. Entonces, se diferenciaba muy claramente el servicio entre un taxi, de alzar la mano y pararlo o acercarte a una parada y cogerlo, con la de la VTC, que era un coche de lujo, que se usaba para hoteles, que se usaba para funerarias y que tú llamabas y precontratabas. O sea, tal día necesito el coche y firmabas un contrato y entonces eso, como se hace a través de las aplicaciones, pues se hace casi de manera instantánea. Pero todavía tú no puedes coger un servicio si no lo tienes previamente contratado. Eso es un requisito fundamental. ¿Para las VTC? Sí. ¿Y esto no tiene pinta de que vaya a cambiar? No, no, de hecho es intrínseco. Es natural en la naturaleza del servicio y de la licencia y va a estar así siempre. Ahí es donde se han agarrado algunas comunidades a poner ciertas zancadillas, como Valencia, por ejemplo, que te dice que cada servicio tiene que estar precontratado, pero con un mínimo de una hora de antelación. Que eso es, bueno, no sé, al que fastidia es al usuario. Y a nosotros nos imposibilita prestar ese servicio. Pero no tiene más razón que poner una zancadilla, un palo en la rueda e intentar beneficiar a otro sector. Y, por ejemplo, en Valencia, el estado actual de los VTC, ¿sólo se opera con esa hora de antelación o directamente no hay operadores? Sí, sí, se sigue operando. Allí ahora mismo creo que está Cabify y Uber no está, Bold no lo sé, pero se sigue operando. Y esto, por ejemplo, ¿en qué punto hay una nueva oferta o mayor volumen de oferta de licencias? Yo recuerdo que hay un punto en el que de repente todo el mundo hablaba de Uber y Cabify. Y de sus licencias. Claro. ¿En qué momento algo cambia para que esto se convierta en noticia? Pues, o sea, de una manera sectorial, en el sector, la noticia viene desde el 2015 o así. Pero públicamente, cuando hizo más ruido, es cuando todas estas licencias o cuando estos pleitos se convirtieron en licencias. Te cuento lo acontecido. Cuando en el 2015, si no recuerdo mal, la ley Omnibus libera el mercado del transporte de viajeros y quita el ratio 1.30, que decía anteriormente que solo puede haber una VTC por cada 30 licencias de taxi, de repente ya no hay límite y se pueden solicitar licencias. Esas licencias se solicitan, pero la administración de plano las rechaza, sabiendo o sospechando que posteriormente, como eso no tenía ninguna base jurídica, acudiendo a los juzgados te tenían que dar esa licencia, porque ese ratio había quedado obsoleto. En ese impas, y dependiendo de las comunidades, si son multiprovincia o no, pues había una serie de escalafones judiciales que había que ir pasando. Entonces, solicitabas un paquete de licencias, cuando se derogó el 1.30, y la administración te las denegaba. Tú cogías esas licencias o esa denegación de la solicitud, te ibas a un juzgado y le decías, oiga, que yo creo que esto me corresponde y me lo han denegado de manera injusta. Te podían dar la razón o no. Y después, que normalmente al principio no te la daban, ni siquiera en primera instancia. Luego pasabas al siguiente estamento judicial. Así hasta que en el 2018 se llegó al Supremo. Como el Supremo... O sea, tres años más o menos, ¿no?, de lucha. Sí, justo. En el 2018, noviembre del 18, sale la sentencia del Supremo, que al crear jurisprudencia, todos los pleitos de la misma naturaleza que estuvieran en otros juzgados, se pueden acoger a esa misma sentencia. Y entonces es cuando, de repente, hay una avalancha de licencias que estaban en pleito y que se convierten en... O de pleitos que se convierten en licencias. Claro, en el momento en el que se liberaliza, ¿se pone alguna restricción? O esto es, oye, puedes tener tantas como puedas pagar. Es que lo curioso es que esas licencias, a quienes las solicitaron, no les costó nada. Cero. Porque esas personas que las pidieron, que eran personas que estaban muy en contacto con el sector del transporte de viajeros y que no eran de la VTC, o sea... ¿El taxi principalmente? ¿Sectores de este estilo? Sí. Ellos, al intentar que no se creara un sector que le hiciera competencia, y viendo, y a lo mejor, no sé si por parte de la administración o por los abogados del sector especializados, le dijeron, oye, estos pleitos se van a convertir en licencias, que lo sepáis. Ellos mismos pidieron esas licencias. Vale, o sea, dijeron, ya que se va a abrir el sector, me como el sector. Me lo quedo yo. Pero que se lo quedaron las cúpulas de ese sector. Vale. Y entonces, traspasaron, vendieron los derechos de los pleitos. Vale, vale. O sea, pasó que mucha gente, al ser gratis, se apuntó, cuando vio que el proceso judicial podían ser tres años, dijo, yo no me puedo permitir las costas y todo el proceso. Estaba bien armado, porque ni siquiera había costas. Hostia, vaya idea, ¿eh? O sea, no hubo nada, es cero. O sea, literalmente cero. Porque con los abogados había un pacto, los abogados del sector hicieron unos pactos con estas personas, diciéndoles, oye, yo no te voy a cobrar hasta que no salgan las licencias. Cuando salgan, me pagas por cada licencia X y por cada pleito llevado tanto. Irrisorio para lo que después se ha vendido. Y ni siquiera hubo que pagar las tasas, porque tú a la hora de solicitar la licencia no tienes que pagar la tasa. Es después, cuando la pagas. O sea, que esas personas adquirieron unos derechos que cedieron y que nosotros compramos y que luego se convirtieron en las licencias. Y el punto en el que estamos ahora es que ya no hay esa libertad. Ya no, porque el 1.30 se volvió a instaurar después. Esto es un impasse de dos años, que se dan entre el 2015 y el 2017, si no recuerdo mal, en los que el 1.30 se abolió. Después volvió. Y entonces vuelve a quedar bloqueado. Fue una ventana que se abrió puntualmente. Ostras, esto es lo típico de con la máquina del tiempo de forras. O sea, hemos comprado paquetes curiosos. Había gente que pedía 10 licencias, 11 licencias. Porque como no sabían dónde te lo podían cortar, 13 licencias, 14 licencias. Y los paquetes que van como así. Y de repente un salto a 100 licencias o paquetes de 50. Y se los pedían una persona, se los pedía a su mujer, a su hijo, a su tío. Claro, había un límite por persona. No, no, no lo había. Pero no querían excederlo porque como no se sabía, iban a ir repartiendo. Y esto básicamente, una licencia es un coche. Una licencia solo puede ir vinculada a un vehículo. ¿Y esto qué son? ¿Como 8 o 12 horas al día? O si tienes varios conductores puedes tener 24 horas activas. Puedes tener 24 horas. Hay limitaciones, quieren poner las mismas que el taxi. Que no puedes echar, creo que son más de 16 horas de trabajo. O sea, hay mucho todavía por trabajar y por conformar a este sector. Es un sector recién creado. Hemos avanzado mucho. Hemos sacado un convenio laboral del sector específico. Y que creo que sienta las bases del bienestar de los trabajadores. Pero todavía queda mucho por regular. ¿Y en el 2015, Omnibus fue muy mediático? O sea, ¿esto se supo, se habló bastante? ¿O era algo que tienes que tener un poco de suerte para enterarte? Yo creo que tienes que estar en el sector. A lo mejor golpeó otros sectores de manera similar. Pero creo que solo lo conocían o cómo afectaba en profundidad a los que estaban en cada sector. El que estaba en este sector del transporte de viajeros, cuando le explicaron lo que significaba la ley Omnibus y la eliminación de ese ratio, ató Cabos y lo vio. Pero yo creo que fuera del sector no se veía. Claro. Y, por ejemplo, en vuestro caso, ¿cómo de diferente es el proceso ahora para pedir una licencia de taxi? Vosotros podríais, te pregunto desde la ignorancia, ¿tenéis vuestra flota de vehículos VTC? Sí. ¿Podríais tener una flota de taxis? ¿O cómo va desregulado eso? Los taxis dependen de los municipios. Y dependiendo, en Barcelona y en Madrid son diferentes. No tengo muy claros los detalles, pero creo que en unos sitios tienes una restricción de máximo tres licencias por persona física, en otras no te permiten tener licencias a nombre de las sociedades, en otras sí. O sea, depende. Y no se pueden gestionar. No sé, hay un vacío legal. El taxi es una licencia que no ha cambiado mucho en décadas. No se han concedido. O sea, no se conceden licencias nuevas. Pero eso es a criterio de la administración de turno. Y, claro, los taxistas no quieren ni que se concedan nuevas licencias de VTC, pero tampoco quieren que se concedan nuevas licencias de VTC. Cuando dicen que se cumpla el ratio de 1.30, pues hay dos maneras. O quitas VTCs que nos puedes dar o metes más taxis y lo diluyes. Ah, claro. Oye, y cuando vosotros, me imagino que el proyecto nace cuando tenéis ya las licencias o cuando veis que es cuestión de tiempo tener las licencias. Lo que es Auro en sí. El proyecto nace Félix, que en aquel momento era presidente de... Bueno, Félix Ruiz, que hizo 20, pues en aquel momento le pilló embarcado en Job & Talent. Y habían hecho un cambio de modelo, habían cambiado de agencia de búsqueda de empleo o de plataforma de conexión para encontrar trabajo a una ETT pura y dura, pero tecnológica 2.0. le llega a sus oídos que hay un señor que pide grandes cantidades de conductores para no sé qué sector de la VTC. Y entonces Félix se interesa porque tenía que hacer crecer Job & Talent y se reúne con él. Este hombre era José Antonio Parrondo, que es uno de los fundadores de Auro y que fue presidente de la gremial del taxi. Y él le explica, oye, aquí hay mucho potencial, los trabajadores los quiero para esto, esto está a punto de salir, estas licencias son de tal manera, esto se va a hacer así. Y Félix, que es muy ágil, dijo, oye, aquí hay negocio, esto es un sector por crear, a mí me gusta, le gustan las aventuras. Y entonces vio, pues todo esto, se hicieron consultas legales sobre, oye, estas solicitudes de licencias que se han denegado se pueden convertir en licencias finalmente o no. Y aunque había discrepancias en diferentes juristas, era un tío que había puesto fuerte y lo vio. Y dijo, para adelante. Y entonces fue cuando nos incorporamos Jaime y yo. Jaime Banus, que es el CEO, y que ha hecho todo el desarrollo tecnológico de Auro. ¿Es CEO y CTO? O sea, ¿él lleva la tecnología? No, o sea, tenemos CTO. Ah, vale. Pero Jaime, que es ingeniero de un teleco. Ah, vale, o sea, es un CEO técnico. Sí, o sea, lo vio claro. Él tiene una empresa de hace muchos años de digitalización, de empresas, de sectores. Hace de todo. No hay uno malo, ¿eh? No, no te creas. Estamos... Joder, ¿no tenéis una historia? Aquí, como dicen unos, aquí todos tenemos una pedrada. Joder. Oye, qué bueno. O sea, que Félix está en una ETT y alguien le dice, oye, que necesito, yo sé, 3.000 conductores. Y él te dice, esto es raro. O sea, nadie me pide ese volumen de... Sí, o sea, se puede crecer por aquí. No eran 3.000, pero eran peticiones inusuales. Si te suelen pedir dos o tres, pues de repente te pedían 50. Y Félix fue a ver qué pasaba ahí. Y ahí empieza, ahí ve la opción y en ese momento ellos no se conocían, pero dices, oye, pues montamos esto, le damos forma. Él ya venía de 20. Me imagino que, en este caso, para Rondo diría, pues feliz de que te subas al barco, ¿no? Totalmente. O sea, que alguien me pueda hacer crecer es Félix Ruiz. Y entonces Félix, pues empieza a moverse. Empieza a tantear y entra Kivo Ventus, que fue, creo, el primer fondo que invirtió, junto con Félix con sus fondos y... y Zarin Denzel y Hugo Arevalo. Ah, o sea, que erais, bueno, bastante 20. Sí, sí, sí. O sea, al final hay mucha confianza. Yo lo que te decía al principio, todos creo que nos movemos por la confianza y por esa cercanía y nos conocemos muy bien. ¿Has visto la peli de McDonald's del fundador? O sea, me ha recordado el momento que le dicen, tráeme ocho batidoras. Y el tío que no vendía ni una dice, no, no, te has ido, cago. Y cuando se planta con las ocho batidoras y dices, hostia, aquí tengo que invertir. Como sea. Total. Sí. Oye, qué bueno. Y claro, el tema de... ¿Cuál fue la principal dificultad cuando empezasteis? La primera dificultad fue, bueno, acometer la compra de esos derechos de pleitos. Fue, o sea, ahí levantamos 45 millones de euros y la negociación para levantar los 45 millones de euros fue dura. muy intensa. De madrugadas metidos en Garrigues hasta las tantas de la noche porque teníamos que coordinar esa compra de derechos que estaba totalmente atomizada y que tenían, es que eran como grupos, clanes que controlaban, que negociaban, que... Por un lado, por otro lado, levantar ese dinero y hacer que apuesten por un sector que tiene una duda regulatoria que todavía está por aclarar y eso fue al principio lo más fastidiado. Luego, problemas como que prohibiesen de repente la transmisión de licencias que durante... salió una normativa que te decía que cualquier licencia que se emitiera judicialmente no podía ser transmitida en un periodo de dos años. Entonces, imagínate que Juan Gómez ha pedido 50 licencias, las tiene en un pleito en el juzgado y yo le compro el derecho esperando que cuando salgan, aunque estén a su nombre, luego me las traspase. Pero sale esta normativa y te dice que no. Y yo no puedo explotar licencias de un tercero. La VTC tiene que explotarla el titular. Entonces, problema. ¿Cómo hacemos? Pues otra vez a meterte regulatoriamente, jurídicamente, a ver cómo salvar esa nueva barrera que se te ha puesto, que, bueno, no fue excesivamente difícil porque fue... Coincidió el plazo del juez con los dos años, ¿no? No, que va, que va. Hubo que hacer subrogaciones en los pleitos. Entonces, esos pleitos, si estaban a nombre de Juan Gómez, se subrogaba en el pleito pues una sociedad y fuimos agrupando en sociedades para luego cuando salieran poder transmitirnos las participaciones de la sociedad y no la licencia como tal. O sea, vosotros cuando llegasteis ya al primer día de comprar, de subirse al coche dijisteis esto que habíamos montado ¿de qué iba? O sea, cuando ya tenéis el... Hemos aprendido, o sea, somos una empresa con tanto empleado en una empresa de recursos humanos como dice Jaime, es lo que más valoramos y lo que más cuidamos. Por otro lado, jurídicamente, creo que todos los que estamos desde el principio nos podrían dar el título de derecho aunque no hayamos estudiado eso y bueno, ahora que dices lo de subirnos al coche que me acuerdo la primera vez que llegaron los primeros coches porque a todo esto nosotros conseguimos en 2017 para septiembre o así ya teníamos cerrada la financiación de los 45 millones, habíamos firmado todos los contratos con los vendedores y teníamos que conseguir coches. ¿Tardasteis un... Desde que aparece la idea ¿tardáis más o menos un par de años en tener la financiación suficiente y tener un poco atado el tema legal? No, fue más rápido. Fue cuestión de... O sea, nosotros en junio, julio del... en julio del 17 tenemos ya cerrada financiación y acuerdos con las... con los vendedores pasa el verano y en septiembre que hay que ponerse a arrancar necesitamos coches porque no puedes tramitar la emisión de una licencia sin vincularle un vehículo. Pero claro, ya había que levantar más dinero para los coches. El sector bancario todavía no veía muy claro el sector de la VTC. ¿Esos 45 millones cuánto se os va en abogados? O sea, ¿más o menos os acordáis de las cifras de cuánto fue abogados, cuánto fue compra de licencias? O sea, el acumulado no lo sé pero ha habido años que en abogados hemos gastado más de un millón de euros. Hemos estado muy bien asesorados, ¿eh? No, no... ¿Qué ves que ahí teníais? Es que para nosotros era nuestro activo principal saber que jurídicamente no nos equivocábamos. Entonces ahí se ha invertido un montón. Se ha invertido mucho y después hemos tenido pleitos de todos los colores. Nos han puesto pleitos taxistas, nos han puesto pleitos con la administración. Tenemos muchos porque también hay ciertos... Hay veces que... Que hay administraciones o no es la administración, si hay personas dentro de la administración que no simpatizan con la VTC. Entonces, pues te multan, te ponen cosas que tú sabes que no... Hay una cosa que se llama la captación ilegal que es que se supone que tú has cogido un servicio sin que sea precontratado. Ah, vale, lo que dices al principio. Sí, que eso... No sé, sostiene muchísimos casos y te viene la multa y dices, joder, sabes que no es. Yo aquí tengo que decir que alguna vez que me he ido a subir a un VTC, no sé si era Google, porque lo típico de sales de un concierto y ahí no ha parado, nunca me ha pasado que me cojan. Dicen, no, 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 tienes que resolver en la app que si no... Claro, claro. O sea, sí que es verdad que eso es raro. A lo mejor habrá otro que diga, sí, pero en el aeropuerto se meten, cosas de estas cosas. No, sí, nos ha pasado y... Pero esa en concreto, a mí nunca me ha pasado que alguien te coja y cuando estás un poco desesperado te subes, oye, me llevas, no. No, es que mira que nosotros tenemos nuestra propia aplicación, Auro, que el conductor puede crear un servicio, pero lo tiene que crear previamente a que se suba el cliente. O sea, puede llegarte una petición y tú crearla, y dirigirte a recoger, pero con el servicio precontratado. Oye, ¿a ti te sorprendió los agujeros que hay en la ley? O sea, uno desde fuera piensa que si la ley, la ley es la ley, ¿no? Y si esto lo ha dicho el gobierno, pues oye, no hay otra forma o no hay atajos. ¿A ti te sorprendió al entrar en detalle con la ley la cantidad de recursos y formas? Sí, mucho. Y lo que más me sorprendió es la politización de la justicia. O sea, cómo estas sugerencias yo jamás vengo de un pueblo, pero a mí me puede gustar simpatizar más un partido que otro, pero en mi día a día nunca me afectaba qué ganara uno, qué ganara otro. Aquí sí, aquí muchísimo. Entonces hemos pasado, o sea, yo me he visto las elecciones a veces como si fuera la final de la Champions, porque podría dar un vuelco totalmente, gana un partido que vaya por ti y sobre todo ha habido armas que se han usado que son anticonstitucionales, pero ya vendrá otro. El decreto de Ábalos es uno de ellos. El decreto de Ábalos a esto alguien lo va a pagar. ¿Y quién lo va a pagar? Pues como siempre, el pueblo. O sea, cuando el Constitucional o el Supremo diga que el decreto es anticonstitucional y que los daños y perjuicios son de tantos cientos de millones, eso lo pagan las arcas públicas. Pero ese político, de hecho, ya no está. Ábalos ya no está, o sea, que Ábalos le da lo mismo. Claro, vosotros cuando el Supremo de repente dice que todas estas personas tenían razón, ¿os indemniza de alguna manera el Estado? Pues todavía no lo sabemos. Es algo que están ahí las renovables y todo el problema que hubo con los cambios de norma y que se recurrieron. Pues la verdad es que no lo sabemos. Nosotros tenemos puestos en la vista en que sí, en que si al final se nos causa un daño irreparable se pagará. Pero de momento no lo sabemos. Y por no tocar tanto que te parece que seas abogado, pero bueno, te hago preguntas muy jurídicas, ¿no? Pero porque yo creo que la gente cuando lo esté viendo le va a saltar estas dudas de alguien que es completamente ajeno, ¿no? Pero nos hemos quedado que justo te he interrumpido en que en 2017 justo vosotros ya llegabais, me imagino que con poco fondo de lo que habéis levantado de esos 45 que se había ido sobre todo a compra de licencias y algo de jurídico, ¿no? Algo de abogados y más. Y poco más. Y en ese momento vais a pedir dinero otra vez y el discurso es oye, que yo ya tengo esto solo necesito los coches. Claro, y nosotros pasamos un momento porque teníamos una sociedad que es donde se ha creado que Auro antiguamente se llamaba Gestaxi y tenía pues una gestión más pequeña con unos directivos más pequeños que venían del mundo del taxi y que no habían gestionado volúmenes muy grandes. Cuando se ven en septiembre que hay que meterle a esto 2.000 coches para poder sacar las 2.000 licencias no parecía que fuésemos a ir hacia adelante. Teníamos en aquel momento una boutique de Manet que habíamos contratado que nos dijeron es imposible, o sea, olvidaros porque no vas a poder levantar ni un euro. La verdad es que de la mano de Zarin que ahí puso el hombro brutal nos pateamos entidades y entidades y reuniones y sin parar al estilo americano o sea, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes, persíguelo, 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 que yo aprendí mucho y me tiraba con Zarin días y días y días sin separarnos levantamos 36 millones de euros adicionales para compra de vehículos y fue pues en un lado o en otro ahí me aportó mucho aparte de que abrí las puertas de la mano de Zarin como ex fundador de Twenti y todo eso pues te reciben bien pues haber trabajado en un banco me ayudó mucho a la hora de plantear esas operaciones porque tú puedes ser muy buen financiero puedes ser un coco pero el orden en el que tú aportas la información como la cuentas como la transmites eso hace que al final la persona que decide si te va a dar el crédito o no es una persona como tú y como yo y como le crees desconfianza o como te hayas equivocado simplemente a la hora de plantearle la operación o el orden en el que le has dado la información te deniega la operación entonces esto fue transmitirles la seguridad de quienes conformaban el inicio de la empresa y por otro lado saber aportarles los puntos fuertes y no esos puntos en los que les pudiera sembrar alguna duda y conseguimos los 2000 coches te vamos a pedir que te vengas con nosotros cuando una tía Zarín que abra la puerta a Zarín y que lo expliques tú porque es difícil y al final es tan emocional lo de entrar o no en una inversión en qué te vas a basar en una fase tan temprana te basas en los que lo montan porque el futuro puede ser lo que uno quiera claro pero sabes que esa gente también ellos aportaron de sus fondos y transmitías tranquilidad el que ellos ya estaban embarcados y si habían puesto sus fondos es porque creían en ello te abre la puerta uno con ese uno se lo cuentas al otro el otro te dice bueno si está confiado y te están dentro pues también y fuimos levantando pero o sea no fueron o sea fue un paseo fueron un millón y medio aquí tres millones allí otro millón y medio aquí ocho millones allí así hasta levantarlo todo oye y como es Zarín Zarín también es el perfil Félix yo creo que Zarín es un tío muy mediático Félix quizá ha tenido un perfil más bajo ¿no? la gente del sector lo conoce muchísimo te vive Zarín la historia de Twenti habrá mucha gente a la que le ponga cara incluso a Zarín pues Zarín son muy distintos los dos muy muy distintos siempre tienen una visión empresarial y muy clara coinciden en muchos puntos pero son muy diferentes a Zarín también lo conocemos desde que somos pequeños porque hice un intercambio con Estados Unidos y un instituto de aquí al final terminó metido la pandilla con nosotros cuando teníamos no sé catorce trece quince no me acuerdo y son diferentes son muy diferentes yo de Zarín recuerdo de la época Twenti recuerdo que ficharon al tío este de la peli el que sale en la red social el tío este de Facebook me dijeron bueno me dijeron lo he leído por ahí hay una escena has visto la peli de la red social que ponen una prueba como de programación y les piden que beban y tienen que hacerlo como borrachos para el nivel y recuerdo que ficharon a un tío de Facebook y decían que era el que salía en la peli que resolvía la prueba ¿Kenny? no tengo ni idea igual sí no lo sé Kenny es uno de los principales de los que estuvieron en el principio en pues igual es un ex Facebook puede ser pero no sé yo la historia de Kenny no sé de dónde de dónde pudo salir pues de ese igual luego la prensa a veces infla las cosas pero la averigüe y te cuento pero ya me dirás oye y y decías que habíais conseguido la ronda y con eso empezáis ya a pillar los coches claro entonces nosotros ahí había una cosa que la administración pública y sus trámites es algo que es totalmente opaco en el sentido de que tú no sabes cuándo se te va a tramitar un expediente nosotros teníamos ya las sentencias a nuestro favor sin que hubiera salido todavía el supremo pero ya teníamos mucha a nuestro favor que nos podía hacer ejecutar esa sentencia y que nos emitieran las licencias pero desde que el juzgado le decía a la administración oiga este señor tiene razón emita usted las licencias a su nombre hasta que salían tú no sabías cuánto tardaban entonces si te anticipabas comprando coches te podías tirar meses y meses pagando un leasing y esos coches parados de hecho nos pasó los primeros 200 coches entraron en septiembre y no salieron a funcionar los primeros 30 hasta septiembre del 17 los compramos septiembre-octubre y no los sacamos a rodar hasta marzo del 18 y luego ya fue sin parar nosotros en enero del 17 teníamos 30 coches y en agosto teníamos 1700 o sea fue un no parar ahí sacábamos coches sin parar y contratando a lo bestia y entre tanto teníais que pensabais en la app ya teníais una ¿cómo reservaba el usuario? nosotros siempre hemos trabajado de la mano de Kifi al principio ellos fueron los que apostaron por nosotros y nos financiaron los 45 millones para la compra de licencias y entonces nosotros teníamos un acuerdo de exclusividad con ellos entonces ellos simplemente estaban esperando que nosotros pudiéramos meter los coches que nos concedieran las licencias y activar los vehículos o sea que vosotros os dedicabais la parte de captación y de la parte de recursos humanos si que la hacíais ¿no? buscar a los conductores y luego la logística de que los coches pasen las revisiones en su momento que los coches estén limpios ahí yo creo que es uno de los grandes puntos de Jaime aunque o sea no es porque sea amigo mío pero es es un coco o sea es un es multitarea y y es lo primero que vio es o sea todo esto estas dimensiones todo esto hay que digitalizarlo esto es imposible llevarlo sin sin tecnología y y además nos tenemos que dimensionar con visión a futuro y entonces él diseñó todos los procesos que implicaban la explotación de nuestra actividad o sea nosotros no fuimos una nave que tiene treinta y tantos mil metros cuadrados con talleres pero solo estaba el espacio él se encargó de diseñar y montar todos los procesos internos de taller de lavadero de gasolinera todo eso digitalizarlo y meterlo o sea nosotros desde la la manguera del del surtidor lee la matrícula y meter nuestro sistema los litros en los kilómetros que tiene el coche en ese momento imputa los gastos todo el lavadero te lee la matrícula y te imputa el coste del lavado los mecánicos abren las órdenes y cierran de trabajo abren y cierran las órdenes de trabajo y te imputa mano de obra piezas todo y eso está conectado a recursos humanos todo eso es lo que él tenía en la cabeza y como él dice tuvimos la suerte de que las licencias se retrasaron un poco y pudimos estar jugando con pocas licencias y haciendo ensayo de error durante unos meses porque cuando nos vino el gran aluvión de licencias los procesos ya estaban muy pulidos al principio él o sea yo casi no lo veía yo Jaime casi no lo veía porque él estaba metido en su mundo de diseñar todo eso entonces pudimos hacerlo a lo grande o sea hacerlo grande me da igual uno que ochenta porque el proceso ya lo tengo diseñado y fue llevadero oye y vosotros cuando cuando comprabais los coches os pusisteis en este negocio ¿cómo pensasteis o cómo son las métricas de decir a partir de qué punto un coche es rentable o cuánto me tiene que generar un coche pues para amortizar la inversión o toda la estructura todo lo que lleva ahí veníamos equivocados los primeros parámetros que nos dieron sobre sobre la facturación y la explotación de una licencia VTC no eran muy reales después los hemos ido es un negocio que donde creíamos que había márgenes ciertamente amplios es un negocio de márgenes muy pequeños muy sujetos a a la fluctuación del combustible o de la regulación laboral que son los dos principales cargos como gasto en la cuenta de explotación y y la verdad es que ajustarlo fue complicado fue un un bofetón de realidad pero los primeros parámetros nos los dio José Antonio Parrondo que era el que venía del sector del taxi y de ahí fuimos aprendiendo estuvo bien esas líneas esas pautas que nos marcó no fuimos fuimos conservadores a la hora de elegir los vehículos cogimos vehículos otras flotas se fueron a comprar Lexus Audis nosotros confió en nosotros Skoda Skoda tuvimos una reunión en la torre un día que yo me iba para Marbella un viernes estaba cogiendo el ave y me llamó Zarin me dijo date la vuelta que tenemos una reunión con Skoda en las torres subimos estaba el presidente de Skoda y nos financiaron los primeros 200 vehículos y fuimos cogiendo vehículos de esa tipología coches con el mayor confort posible a un precio asequible marcados por una fiabilidad mecánica que nos venía diciendo para rondo y la verdad es que nos orientó bien numéricamente o en cuanto a valores no se facturaba lo que nos decían ni los márgenes son los que decían claro la gente que os decía es que no tengo ni idea pero que puede ser lo normal 12 20 servicios en una jornada o sea es que no tengo ni idea depende es que ha ido cambiando mucho porque ahí notamos los cambios de la movilidad este sector cuando empezó y ahora que hemos estado en Italia viendo si expandíamos la gestión de flotas allí y todavía están como nosotros hace hace 5 años allí sigue siendo un sector de lujo entonces son tú te coges un coche para hacer un trayecto medianamente largo con una facturación medianamente alta entonces hacen menos servicios en el día ahora la verdad es que se ha democratizado mucho aquí en España los precios han bajado son más asequibles la gente comparte el gasto y son trayectos mucho más cortos con lo cual haces muchos más trayectos en el día antes era casi impensable antes un trayecto medio podía tener un coste de 12 14 euros ahora estamos en 7 pero haces mucho más a lo largo del día porque la gente ya no lo coge solo cuando es algo especial lo coge para todo ¿y a vosotros os beneficia? o sea ¿os interesa más el viaje largo? me imagino no a nosotros lo que nos beneficia y lo que nos un parámetro que miramos mucho es el euro hora y el kilómetro el euro kilómetro o sea nosotros es la ocupación del vehículo a mí me da igual que sea largo que sea corto pero en la jornada que esté la mayor parte del tiempo ocupado que era un problema que teníamos con Kifi durante todo el periodo que duró la exclusividad que es que solo conseguíamos ocupar un 50 o 60% del tiempo que está el coche operativo y queríamos por eso sacamos euro nuestra app porque hay nichos de negocio donde no llegaban las grandes plataformas sobre todo corporativo o de concursos públicos que nosotros podíamos hacer que ese coche se rentabilizara más entonces para nosotros lo principal es que el coche no viaje en vacío que viaje con un pasajero prestando un servicio es como los aviones ¿no? igual el coche parado nos hace muchísimo daño de ahí el que los procesos en los talleres nuestros estén tan procedimentados si llegas a primera hora esta mañana lo he vuelto a ver porque tenía que ir a taller a las 8 y media de la mañana en el taller ya está la cola de coches que tienen programados revisiones fallos lo que sea y está todo para que mientras el conductor va a hacer el arqueo del efectivo o va a una reunión con su gestor en el taller le vayan haciendo la reparación y cuando termine pueda llevarse el coche el coche no tiene que estar parado y por ejemplo ahora que se habla de coches autónomos y todo esto es mucho más futurista pero seguro que has visto el vídeo de la empresa americana que te viene a buscar un Uber autopilotado y no hay nadie ¿vosotros cosas de estas os planteáis hacer algún piloto? ¿es algo que...? Bueno, hemos visto de todo Jaime que le gusta mucho investigar y ver hemos tenido reuniones hasta de drones taxidrones autónomos que están pidiendo ahora permisos y tal y haciendo todos los procedimientos para poder operar aquí en España y hemos visto la posibilidad del vehículo autónomo y la primera que tenemos ya es la del coche eléctrico 100% que para nosotros no es del todo fácil todavía porque el coche eléctrico 100% conlleva una operativa diferente tiempos de carga no puedes cargarlo en cualquier sitio la ciudad no está preparada para que la mayoría de gente que vive en edificios deje el coche cargando esa es la primera frontera que tenemos y después ya llegaremos al coche autónomo que seguro seguro que llegaremos o al igual de hidrógeno que ahora también se habla de esa tecnología nos ayudaría mucho el coche de hidrógeno oye el tema de la paquetería que teníamos para ir terminando me parece muy interesante el tema de la última milla o sea hay empresas que fracasan o que dedican el 100% de su vida a hacer una logística que funcione con la última milla vosotros es una rama es una rama que tiene ahora mismo casi el mismo volumen o sea en personal tiene el mismo volumen que la parte de VTC y en facturación pues será casi casi parecido o sea nosotros en diciembre del 19 en unas reuniones estas que tenemos mientras comemos pues oye dice Jaime oye hay que buscar sinergias vamos a buscar cosas que con lo que tenemos montado aquí podamos hacer sin tener que invertir mucho más y estuvimos viendo empezamos a ver por ejemplo prestar servicio para la operativa de patinetes reposicionamiento carga y reparación de patinetes el car sharing muchas cosas y en una reunión surgió el tema de la de la paquetería oye y habéis pensado en esto oye pues no sé vamos a investigarlo investigamos regulación vimos si era compatible o no y con qué partes de lo que teníamos en la estructura de VTC que no es compatible con los vehículos pero sí en recruiting nosotros tenemos un departamento de selección de personal agilísimo o sea seleccionamos y captamos personal de una manera muy ágil y de ahí surge que empezamos a operar en diciembre del 19 el prestar servicio con furgonetas para reparto de paquetes a los tres meses la pandemia y de repente se nos abren las puertas porque necesitaba todas las empresas necesitaban manos para poder repartir y nos dejan testear y probar con nosotros qué tal el servicio y la verdad es que fue un año nosotros ese fue el primer año el 2020 facturamos dos millones y medio de euros sin hacer nada sin hacer nada especial y luego el 2021 pues hemos pegado un gran crecimiento en esa rama y hemos terminado facturando 24 millones de euros en logística en logística en la parte de última milla y food delivery claro el food delivery va orientado a catering cosas de este estilo o quién pediría el food delivery nosotros trabajamos para Uber Eats Uber Eats con la ley Rider otra vez regulación otra vez cambio nosotros como todo el modelo de VTC lo tenemos basado en empleados propios cuando la ley Rider obliga al cambio del personal autónomo que tenían para reparto hacerlo personal asalariado nosotros como flota que es nuestra especialidad pues vimos la posibilidad de cerrar con una de las grandes plataformas y cerramos con Uber Eats que además tanto con Uber VTC como con Uber Eats tenemos muy buena sintonía y hemos montado hemos ido creciendo con ellos empezamos en marzo del año pasado pero esto hablabas de furgoneta son vehículos o sea el food delivery lo hacemos en moto ah vale es que esto yo te decía catering y me imagino que una furgoneta ah no porque tenemos las furgonetas para la última milla que hacen el reparto pintadas o sea son reconocibles no hacemos mucho branding tenemos que poner más hincapié en eso ni las mochilas que usan nuestros riders ni las furgonetas creo que tenemos dos o tres y porque hubo que hacerlas para porque lo pidió ventas pero no tenemos que hacer branding se llama Closer Logistics y Closer Logistics tiene por debajo una división de fulfillment tenemos un almacén muy grande donde concentramos las las mercancías de clientes sobre todo e-commerce y nosotros le hacemos el pack and pick de toda la mercancía se lo preparamos y se lo repartimos pero en este caso no tenéis app estáis por debajo dais soporte a los operadores correcto y luego la app de de Auro de de B2C de vehículos VTC ahora que ya no tenéis la exclusividad con Cabify lo seguís incentivando o es un servicio que ya nos nos hace tanta falta sí no nos hace falta no es que no nos haga falta es que tenemos tanta demanda de servicio que que no queremos crecer hay más para no no quedar mal con los clientes o sea tú podrías cerrar la app de Auro y no notarías que bajará mucho el porcentaje de ocupación de los vehículos ahora mismo no ahora mismo se podría cerrar y salvo bueno hay vehículos que exclusivamente dedicamos como pues no sé puede ser Renfe Renfe le damos servicio en Barcelona en Madrid en Valencia hay muchos vehículos que prestan servicio en exclusiva para ellos entonces ahí sí lo notaría porque la exclusiva o sea porque la la ocupación es exclusiva pero en general no oye y que tiene que hacer una empresa como Auro si de repente necesita más vehículos vehículos ¿cómo crecéis? ¿cómo crece la flota? ¿la flota puede crecer? ¿esta flota se queda donde está? no tienes más licencias o sea las licencias las puedes comprar puedes seguir adquiriendo licencias pero no se emiten nuevas el mercado es el que hay y esa vía lo único que es que es cara pero tenéis algún techo legal o vosotros podéis ir adquiriendo podemos seguir adquiriendo mire que interesante pues pues me parece que ha salido un podcast súper interesante para terminar te voy a hacer un un cuestionario que hacemos a todos los invitados cinco preguntas rápidas la primera es un libro Mossad un restaurante sidrería Manolo en la campana de Marbella Marbella vale lo último que has comprado en Amazon una sombrilla todo muy local todo muy Marbella es que acabo de llegar de allí me tengo que montar la terraza una app que utilices mucho o tu app favorita que use la que más uso Coinbase ¿sí? hostia este tema no lo hemos tocado pero habría dado para un podcast invierte ¿te molan las criptos? me encanta ¿y qué tal? porque esto depende de a quién le preguntes pues Zarin fue el que el que me dijo invierte 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 y ido invirtiendo y muy bien muy bien bueno entonces empezaste pronto si te lo dijo Zarin empecé la primera inversión la hice en noviembre del 17 en el pico más alto mi mujer me decía eres tonto porque después estuvo un montón de años en el suelo pero luego esa inversión ahora mismo está triplicada o sea que fuiste fuiste racional no vendiste cuando soy holder a tope holder eso me dice un amigo yo tengo un Dacia y siempre que veo el coche me dice hostia este coche es coche de holders total oye me queda una pregunta una canción una canción pues no te sé decir soy malísimo en eso ¿sabes qué hago? cuando quiero una canción se la tarareo a mi mujer y me la buscan en el spotty porque no tengo idea de los títulos oye ¿sabes que ahora si la tarareas en Google te la saca? ¿en serio? sí coño pues mira Google ha sacado una función que tarareando no hace falta clavarla pero lo haces parecido y te saca la canción pues mira eso ya que se va a liberar la pobre bueno pues ponemos lo que dijo uno de nuestros invitados lo que me suelte es Spotify muchas veces decía gente yo no lo escucho en serie oye pues te hacemos un regalo muchas gracias gracias a ti por venir hasta aquí que siempre tenéis agendas difíciles y sacaros un rato para relajarnos aquí y charlar tranquilamente pues no es fácil joder pues muchas gracias me viene fenomenal porque soy mogollón pues nosotros aquí igual así que nada muchas gracias a vosotros por invitarme a vosotros por invitarme gracias 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 gracias